¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar, es que en tu amor, toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hagas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara Me asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad, es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar, es que con tu amor, toda la vida me quiero quedar Es que con tu amor, toda la vida me quiero quedar Es que con tu amor, toda la vida me quiero quedar